Bueno, estamos con Fabián y Laura, del grupo Los Timbaleros de la provincia de Córdoba. Bueno, cuéntenos un poco la experiencia que están viviendo acá en la ciudad de Junín, en este congreso de salsa. Bueno, la verdad estamos muy contentos, como ustedes podrán ver. Hay mucha gente acá tomando los cursos. Es muy lindo para todos los profes, tanto para nosotros como para todos los que vinieron desde muy lejos, desde Nueva York, que la gente pueda entender el valor que tiene eso y se acerque y tome los talleres. Es algo muy importante y la verdad que se disfruta mucho así. Bueno, ya hicieron una presentación anoche y ahora les toca hacer otra. Sí, anoche hicimos una presentación en pareja y nos toca la presentación con el grupo. Justamente ahora estábamos marcando. Así que, bueno, esperamos que salga todo bien. El nivel que se está mostrando en las exhibiciones, son exhibiciones, es muy, muy bueno. Hemos visto gente, más allá de la gente que está de afuera, gente de aquí mismo y de zona cercana o que viene de otras provincias, que el trabajo que está presentando, año a año, viene creciendo muchísimo. Entonces, está bueno también que hemos visto gente que se ha acercado, que se ha enterado del evento y se ha acercado a ver por curiosidad y nos comentaban que no sabían que se estaba pasando esto acá, que les gustó mucho. Entonces, está bueno porque es abierto a todo el mundo. Bueno, y hablando un poco de la gente de Junín, me imagino que, bueno, que estuvieron relacionarse con gente del hotel, tanto paría a comer y tuvieron la posibilidad también de visitar algo de la ciudad. ¿Qué les pareció? Normalmente ocurre siempre cuando vamos a un congreso, no hay mucho tiempo de conocer. Llegar a los talleres, que normalmente los talleres son por la tarde y se baila a la noche. Y luego te levantas y tenés que volver a tu casita. Es muy, claro, la rutina es como muy, todo muy seguido, no nos da tiempo. Pero la verdad que, bueno, en el hotel nos han tratado muy bien. En general, siempre que venimos la gente es muy amable. Así que nos sentimos muy cómodos. Con eso, por el cariño de la gente. De a poco vamos reconociendo, quizá no los nombres, pero sí las caras. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Te acordás? Sí, entonces la gente como que tiene ya un pequeño lugarcito para nosotros. Sabes que en el congreso nos va a encontrar. Así que agradecidísimo por el cariño. Y como decíamos anoche, por el aplauso y el afecto, siempre nos demuestra la gente. Bueno, gracias y mucha suerte. A ustedes, muchas gracias. Bueno, estamos con Karel Fiorel, una participante que vino de la ciudad de Nueva York a participar acá, a Junín, al congreso de salsa. Bueno, ya es la segunda vez que viajaste a Sudamérica. Así que, bueno, contanos tus experiencias, tanto la otra vez como esta vez. Es maravilloso. Definitivamente nosotros viajamos mucho a Europa, en Estados Unidos. Pero no hay como el calor latino, el calor hispano. La gente de Argentina nos recibe siempre con muchísimo cariño. Y es de los viajes que más espero en el año. Venir, compartir con toda mi gente argentina, latina, que me den muchísimos alfajores. No, me encanta, me encanta estar por aquí. Me han tratado increíble. El cariño que me dan es indescriptible. Seguro, y me imagino a todos los fans, todos pidiendo autógrafos, sacándose fotos, como vimos. Sí, sí, es como lo dije, es increíble. El calor que me da, para mí es un honor que, algo que yo hago con tanto cariño y con tanto esfuerzo, la gente pueda valorarlo tanto y que me aprecien por algo que yo realmente hago. Es lo que yo hago para mi trabajo y eso es la mayor satisfacción. Seguro, y bueno, ya es la segunda vez que venís a nuestra ciudad, así que bueno, ¿qué te pareció? ¿Pudiste visitar algo? No he podido visitar nada. El año pasado que iba a ir me quedé dormida y no fui a la laguna. Y este año parece que tampoco vamos a poder visitar. Pero esperemos que en otra ocasión, sí. Lo poquito que veo se parece mucho a México. Yo soy mexicana. A una zona donde yo vivía, entonces me hace recordar buenos momentos cuando yo vivía allá. Bueno, estamos con Walter, el organizador de este congreso de salsa que se está realizando en la ciudad de Junín. Bueno, Walter, comentanos cómo va funcionando ahora el congreso, cómo se está desarrollando. Bueno, primero buenas tardes a vos, gracias por venir. Bueno, te comento más o menos cómo es el tema. Este es el cuarto congreso internacional que se desarrolla en Junín. Y bueno, esta vez ha sido un éxito rotundo. Tenemos, bueno, público toda Sudamérica, han venido de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de Brasil, de Colombia. Y bueno, por supuesto, todas las provincias de Argentina. Y hemos reunido en cuatro días a todos los mejores bailarines del mundo. Para el que no entiende nada de baile, como digo yo, es como tener a Messi acá en el escenario. Son personas que recorren toda Europa, todo el mundo. Y la única oportunidad de venir a Sudamérica, eligen Junín. Entonces, por eso se reúne toda Sudamérica en cuatro días en la ciudad de Junín. Seguro, me imagino vos como organizador, debe ser un orgullo poder lograr esto en nuestra ciudad. Sí, eso ni hablar, porque nunca imaginé llegar a esto. El primer año que lo hice éramos 50 personas. Y bueno, y ahora entre estas cuatro jornadas juntaremos 8.000 o 9.000 personas. Así que es un orgullo como juninense y como cualquier persona. Bueno, y esto también da una muestra de cómo la ciudad está preparada para todo este tipo de eventos. Y poder recibir una gran cantidad de público que viene de afuera. Y ofrecerle tanto hotel, gastronomía, turismo y todo. Sí, eso está completamente. Bueno, hoy en día tenemos la capacidad hotelera de Junín totalmente cubierta. Hay, claro, casas en la laguna, en todos lados. Así que bueno, esto nos viene bien a todos los juninenses. Bueno, porque Junín va creciendo día a día y eso es lo bueno. Bueno, y la gente que ha venido afuera, o tanto a los juninenses que se acercan, ¿qué te han manifestado? No, están súper contentos. Lo que más siempre les atrae a ellos es la laguna. Que ellos no la tienen, que casi en ningún lado. Entonces, ellos ahí pueden comer un asado. Y bueno, toda la persona que viene de Sudamérica, lo que más quieren de Argentina es la carne. Entonces vienen enloquecidos a comer carne. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.